El área de Derechos Humanos y la editorial de la UNCE invitan a participar de la presentación del libro Derechos Humanos, Buen Vivir y Educación, coedición binacional realizada entre la UNCE y la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Presentamos algo así como la culminación de un proceso que traemos con Ecuador, con la UNAE, con una universidad, en la elaboración de un libro que ha ido abriendo caminos a los derechos humanos. Va a ser presentado por una invitada nuestra que viene de la UNAE, una profesora invitada que viene de otra universidad, parte de los articulistas, porque son 10 artículos de 12 articulistas, 5 ecuatorianos y 5 artículos argentinos, y todos trabajan el tema de la educación para la formación en derechos humanos, pero cuestionando la centralidad que tiene la Declaración de los Derechos Humanos solamente en el hombre, corriendo a las otras generaciones, pero incorporando la perspectiva del Buen Vivir. Ese día se presenta el libro, pero tenemos el acto central, con un discurso central y con la conformación del Consejo Consultivo del Área de Derechos Humanos. El área ha recortado específicamente el derecho a la educación superior, porque es el ámbito desde el cual se trabaja. Piensa que la educación es un derecho, no un mérito. Se apoya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, pero también en la CRES, en la reforma universitaria, y en todos aquellos hitos que se traducen en instrumentos jurídicos para que la educación sea igualitaria, inclusiva, sea autónoma, tenga co-gobierno. Todas aquellas pautas que hemos ido logrando y que tenemos que resguardar, que democratizan la educación para que sea inclusiva verdaderamente. A principios de 1600, Jorge Felipe III de España creó en Santiago del Estero el Seminario de Estudios Superiores Santa Catalina de Alejandrina. Una investigación reciente afirma que la educación superior en el actual territorio argentino se originó en la provincia. Esto empezó prácticamente cuando la universidad cumplió los 45 años y notamos que había una falencia en la cual nosotros, como Santiago del Estero, que nos llamamos madre de ciudades, también somos madre de la educación superior, porque aquí, así como en Santiago del Estero en 1553 fue fundada y de aquí irradiaron las corrientes colonizadoras de distintas ciudades, entre ellas Córdoba, de la misma manera también, también se irradió la educación superior hacia otros lados. Queremos nosotros hacer una historia crítica de eso. Por cierto, vamos a reconocer la importancia que tiene la Universidad de Córdoba, pero el detalle que nace aquí es lo que queremos nosotros profundizar con nuestro trabajo. O sea, el seminario se funda en Santiago del Estero y el rey le pide al obispo que los jesuitas sean los que lo dirijan. Así que aquí estuvieron hasta 1635. El obispo hizo una resolución. Primero les pidió que de los seminaristas, cuatro de ellos, por día, fueran a la catedral a ayudar con los servicios. Y los domingos y fiestas de guardar fueran seis. Bueno, ese fue el motivo que hizo explotar las relaciones. Y el director del seminario le decía que eso afectaba a los alumnos porque les quitaba tiempo para estudiar. Así que estaba de obispo Melchor Maldonado de Saavedra. Y bueno, se fueron, dejaron, renunciaron a la dirección del seminario. Organizado por la Cátedra de Sistemas de Información Geográfica de las Facultades Forestales de la UNCE, se realizó el Día SIG en el Paraninfo. En la edición de este año, el caso de estudio fue los incendios y quemas en Santiago del Estero. Docentes, investigadores y estudiantes avanzados presentaron estudios y demostraciones sobre el fenómeno del fuego, estudiado desde hace más de una década en proyectos de ciencia y tecnología de la UNCE. El gremio docente de la UNCE firmó un convenio con el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de nuestra provincia. Mediante el acuerdo, afiliados de la UNCE podrán hacer uso de las instalaciones sociales y deportivas emplazadas en el Consejo Social y Deportivo ubicado en la Costanera Norte, incluyendo piletas, quinchos, canchas para deportes, salones, colonias de vacaciones, escuelas de tenis, escuelas de natación y salón de la sede central del Consejo Profesional. Desde la Secretaría de Bienestar Estudiantil se inaugurará la temporada de pileta del verano 2020 el próximo 17 de diciembre. En el predio del Polideportivo se ofrecerán además actividades gratuitas en 12 disciplinas para todo público a cargo de docentes de Educación Física de la UNCE, voley de playa, básquet, tenis de mesa, clases de natación, aquagym, ajedrez y ritmos latinos disponibles desde la inauguración hasta el 31 de enero. Gracias por ver el video.